Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprender este don en mí Como don orgullo entre los ciegos el gran tuerto Él es quien dirige y hay de aquel que le replique Es tanto que puede terminar dándole órdenes a Dios Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprender este don en mí Como doña ingrata con su gran cuenta en el banco Con toda su plata compró conciencia de tantos Ahora solo falta que quieran comprar al Espíritu Santo Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprender este don en mí Cuidado, mi amigo, con eso de la humildad Solo sé tú mismo lo demás es un disfraz La humildad La humildad es simple y hace grande al corazón El orgullo no pasa de ser un hachazo Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser así Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprender este don en mí Como de un sufrido que no entienden Como de un sufrido que se la pasa queja y llanto Porque nada sale y es la víctima de tantos Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser humilde Ay, cómo duele ser humilde Incomprendido por aquellos que no entienden Que no saben ni comprender este don en mí Ay, cómo duele ser humilde 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 Gracias por ver el video.